el es el mundo gusto tenerlo en brasil no otra vez en brasil no es la tercera vez en brasil la quinta o sexta vez pero si hace casi tres años que no venía me gustaría que hablase un poco de su trabajo en pro del orgánico y de las levaduras indígenas que me gusta mucho y que sé que es un trabajo muy difícil en una compañía como la que usted trabaja hoy estamos empezando lentamente cuando llegué en 2007 era principalmente con levaduras comerciales y poco a poco estamos haciendo más más levaduras nativas sobre un volumen más reducido y vamos creciendo todos los años pero sí tenemos un resultado interesante con más carácter es un poco más difícil pero sí es un agua que parece adaptarse bien a este proceso pero vamos aprendiendo poco a poco y me diga cuando pensas que tenemos un totalmente orgánico vamos a ver con el tiempo pero todos los años también estamos creciendo con la superficie orgánico primero suprimiendo la parte de visita aportando más compost más acudillación orgánica y aprendiendo también sobre el proceso para hacerlo de la forma más orgánica puede ser que en tres cuatro años cinco años si trabajamos bien podemos llegar a algo que que en general va a ser lo más natural posible gracias michael con gratulaciones muy buenos y una oportunidad gracias a todos 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 gracias a todos